Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un caso que me parece gracioso. El carajazo más débil de la historia de Bolivia, señores. El carajazo más fingido, más lamentable, que se ha escuchado en toda la historia de Bolivia. Y es que el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, quien claramente tiene sus críticas, que se le ha visto con gran favoritismo hacia el partido central, hacia el gobierno central, ha lanzado un insulto. Y le molesta, le irrita. ¿Quién le va a creer? Le irrita mucho que esta situación del paro cívico y que el gobierno que no cede continúe. Y quiero que noten algo. En el instante en el que el señor Johnny va comentando lo que le cansa, lo que le frustra, lo que le desgasta de esta situación, que yo no se la creo, lo cuenta con tal tranquilidad, con tal reducción de... ¿de qué podríamos decirle? Se le bajó el azúcar al señor Johnny Fernández. Pero cuando da su carajazo, cuando grita el carajazo, ahí sí que... ahí sí que encuentran energías. Y a mí... a mí se me hace que todo esto es fingido. Es un... es un grito que no lo siente, que realmente no hay ese fuego interior. De gritarlo, de saber que... tú estás cansado de la situación y se te sale el improperio, se te sale el agravio, se te sale el insulto, ¿no? Escuchen atentamente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Matar a nuestra gente? ¡Ya está bueno! Ya yo le he dicho eso a los líderes de Santa Cruz, al gobierno nacional. ¡Ya pues, carajo! ¡Pongan orden! Es su obligación de ustedes. Ya está bueno que jueguen con la vida del pueblo. Ay, señor Johnny, señor Johnny. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando yo mencioné que... ¿Qué fue lo que me agradó de Johnny cuando estaban en las elecciones, ¿no? En las subnacionales. Las elecciones de los alcaldes, de los gobernadores. Bien. Su discurso final fue algo completamente improvisado. Fue algo... fue el discurso que menos agradó, o el menos lúcido, o el discurso bastante más simplón. Pero fue un discurso honesto, haciendo contraparte a sus adversarios, que sus discursos eran claramente prefabricados. Tenían... era como una exposición de colegio, que cada uno tenía ahí su anote para recordar su refresca memoria. Y ahí iban diciendo su discurso. Y Johnny fue el único... fue el único que dijo lo que pensaba. Y eso a mí me agradó. Y aquí yo no veo eso. Y es evidente que cuando Johnny habla, yo les he dicho que al gobierno nacional... Les he dicho a los de la gobernación que actúen con un poquito de coherencia. ¡Ah, carajo! ¡Bestia! Señor Johnny, por favor, invéntese algo mejor. Y si se... y si se va a inventar algo... algo mejor. ¿Qué es lo que quieren? ¿Matar a nuestra gente? Ya está bueno. Ya yo le he dicho eso a los líderes de Santa Cruz. Al gobierno nacional. ¡Ya pues, carajo! ¡Pongan orden! Es su obligación de ustedes. Ya está bueno que jueguen con la vida del pueblo. Por eso es que ya, por última vez le llamamos la atención y le he hecho llegar a esta carta. Y estoy haciendo el hecho de llegar a la carta al defensor del pueblo. Ya está bueno que jueguen con la vida de los ciudadanos. Me alegra mucho que estén pensando de esa manera. Y ojalá que en 24 horas salgamos de esto. Y con esa voluntad, de una vez cerremos esta página negra que se está escribiendo. Y que le estamos haciendo daño a Santa Cruz y al país. Y que el señor Johnny ha ayudado a escribir. O es que se ha olvidado. O es que se ha olvidado que están... O han utilizado un colegio. Que los policías que vinieron a reprimir a los cruceños han utilizado un colegio de aquí de Santa Cruz. O es que se le ha olvidado al señor Johnny Fernández. Que se han visto automóviles de uso exclusivo de la gobernación, de la alcaldía, perdón. Siendo utilizados por los grupos de choque del MAS. O es que se le ha olvidado todo eso. Eso era, discúlpeme Jimena. Discúlpeme el pueblo. Pero ya, ya, ya. Cansa, cansa, cansa. Cansa el discurso vacío del señor Johnny Fernández. Cansa el invento barato. El intento de imitar otros carajazos grandes, contundentes en la historia de Santa Cruz. Los anteriores carajazos se gritaron en una concentración masiva. El carajazo de Johnny Fernández se lanzó por medio de una entrevista vía internet. Vía Zoom. Lo cual, por supuesto, de inicio a fin. Evidencian que lo que él ha hecho ha sido una imitación de mal gusto. Que no se cree. Que no logra calar a lo que es el sentimiento colectivo de que sí, la gente está cansada. La gente quiere paz. Me duele ver cómo sufren nuestra gente. Duele ver a esa gente en las calles. Duele ver a esas madres, a esos niños, pidiendo plata allá por las calles. Buscando entre la basura qué comer. No les duele, no les parte el alma. No creen en Dios, no le temen a Dios. No, señores. Los seres humanos podemos decir una cosa. Pero primero está la voluntad de Dios. Y él nos dijo que primero la vida. Que tengamos fe, pero defendamos la vida. No le temo a que la perdamos. Eso es lo único. Es mi mensaje que permanentemente estoy dando. Llegó el momento en que ya esa reflexión pues pegue en el corazón. ¿No le parte el alma, señor Johnny Fernández, alzar el nombre de Dios en vano? ¿No le parte el alma hablar de que no quiere que exista violencia cuando no es crudo, no es frío, no es severo, en contra de los que mandaron gente de otro departamento a Santa Cruz? Es claro que esto es parte del show de Johnny Fernández, que es un doble agente, actúa para el gobierno y aquí finge que actúa para los cruceños. Entonces, es evidente que todo esto no es más que un intento para agradar nuevamente a la gente que usted ha desilusionado. Con la mente trabajen y que no se dejen arrastrar por grupos políticos que lo único que quieren es confrontar. Porque también se ven las redes, se ven las calles. Señores, llegó el momento de dialogar. La democracia se construye con diálogo. La discrepancia hay que sentarse y saber discutir y debatirla. Para eso somos políticos también. Y cuando hay que hacer un trabajo técnico, déjenlo a los técnicos que hagan su trabajo. Y no busquemos postura política para trabar y seguir con la confrontación y el perjuicio que le estamos causando a Santa Cruz y al país. ¡Ya está bueno! ¡Ya pues carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Pongan orden! Es el carajazo más falso y más inútil de la historia. Johnny Fernández se escondió toda la semana pasada. Si ahora quiere aparecer como El Salvador, cree que con un carajazo va a cumplir con Santa Cruz. ¡Por favor! Alcalde, vaya y carajé a los pícaros y a los inútiles que tiene por montones en la alcaldía. Hace una semana que nuestra ciudad está llena de basura y usted no hace nada. Vaya y desbloquee el vertedero. Limpie nuestra ciudad, que con eso le basta y sobra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La alcaldía ha ordenado a que los policías entren ahí. La alcaldía ha ordenado a que los policías entren ahí. Entonces, para mí es que la alcaldía está habilitando los módulos escolares para que entre la policía. ¿La alcaldía? ¿Y sabe quién es el que ha dado la autorización de la alcaldía para que entren los policías aquí al módulo educativo? Casi el licenciado Robin que maneja el tema de la educación, pues, ¿no? La presencia de los policías es más de una semana. Siete días habían estado durmiendo con autorización de la alcaldía. Solamente para Pernoca hemos conseguido ese favor. Hemos conseguido ese favor. No tenía ninguna autorización. Yo no puedo hacer nada si la alcaldía ha ordenado a que los policías entren ahí. La alcaldía ha ordenado a que los policías entren ahí. Señor alcalde, deje de mentir. Es un mentiroso compulsivo. Vamos a proteger los bienes municipales de cualquier abusivo que quiera hacer mal uso de estos bienes municipales. Vamos a pasar la consecuencial que está viniendo a los bienes de queja, que está viniendo a los bienes de queja, que está viniendo a los bienes de queja. Entonces, lo que pasa es que vengo de abuelas a pedirle un poco de agua. Y ya, le pido por favor, por favor, le pido de abuelas a pedirle un poco de agua. Le pido por favor, por favor, le pido de abuelas a pedirle un poco de agua. Lo que ocurra después de unos días, no irnos a pedirle. Ya, yo lo que menos quiero es que a ustedes les pasean. Y no quiero que perjudiquemos a la ciudad. Ya, por favor. Los oficiales, todo está lleno de basura alrededor. Hay muertos, y yo se los voy a echar a ustedes porque los estoy firmando. Ustedes van a ser culpables de los muertos, pero los problemas tenían los que faltan. ¡Ya pues, carajo! ¡Pongan orden! ¡Ya pues, carajo! ¡Anda retirada de esa gente de una vez! Porque si vamos a carajear, aquí vamos a carajear en serio. ¿Qué es lo que quieren? Matar a nuestros... Ay, señor Yoni, señor Yoni. Lamentablemente, el papel que hace de bufón, cada que aparece en los medios, va a importar menos, va a agradar menos. Y lo que en un inicio fue llamativo de ustedes, su carrera política, al final creo que será recordado por eso, por las bufonadas, lo poco serio, lo nada empático que fue para con los cruceños, y tristemente, tristemente será recordado así, uno de los alcaldes menos importantes de Santa Cruz. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video. Un saludo y nos vemos en el próximo video.